¿Por qué les menciono esto? Porque ahorita vamos a hablar de las diferentes presentaciones de minoxidil que hay ya hoy en día y por qué algunas actúan en algunos pacientes y otras no dan respuesta. Este dato es muy importante. Hola amigos, les saluda nuevamente la doctora Raquel Hinares de aquí del Centro Capilar Procabel. El día de hoy quiero compartirles información bastante importante y que hemos tenido también muchas preguntas en las redes sociales y también aquí en la consulta. Quiero hablarles hoy acerca de un medicamento llamado minoxidil. El minoxidil es un producto bastante conocido, hace más ya de 30 años que están en el mercado. Inicialmente este producto se utilizaba para manejar la hipertensión arterial porque es un vaso dilatador. Este producto evidentemente para estas causas de hipertensión arterial se utilizan dosis muy altas de 10 miligramos en adelante y se vio en ese grupo de pacientes que empezaba a engrosar el cabello. El minoxidil se utiliza para diferentes causas de calvicie o alopecia. No solo para la calvicie común o alopecia androgénica en hombres y mujeres sino también para otras causas acompañados de otros medicamentos y en dosis también diferentes. El minoxidil, ¿cómo engrosa el cabello? Lo que hace el minoxidil básicamente es obligar al cabello que puede estar enfermo, en reposo, un cabello adelgazado y pequeño obliga nuevamente a que esas raíces de estos cabellos afectados regresen a la fase de crecimiento y a la fase de engrosamiento. ¿Cómo lo hace? Antes se pensaba que el minoxidil actuaba a través de la vasodilatación incrementando el flujo sanguíneo a nivel de cuero cabelludo pero luego se determinó que no era la forma correcta. Se sabe que el minoxidil actúa a través de una activación de la vía beta-catenina que es una vía importante en el cabello que hace que nuestro cabellito se mantenga en esa fase que mencionaba, una fase de crecimiento una fase de engrosamiento. Un dato importante que también debemos conocer para poder entender algunos cambios y algunas sugerencias de nuestros médicos cuando estamos utilizando el minoxidil es que el minoxidil de por sí, este producto solo, no es activo. No es que yo me aplico el minoxidil o tomo el minoxidil y automáticamente esa molécula que tomé va a actuar en mi cabello. No, el minoxidil necesita ser convertido en nuestro cuerpo activado en nuestro cuerpo a través de una enzima. La activación de este producto del minoxidil es hacia un producto más activo llamado minoxidil sulfato. ¿Y cómo pasa este minoxidil que yo me aplico o tomo de minoxidil a minoxidil sulfato? A través de una enzima que es la sulfotransferasa. Esas enzimas se encuentran en tres lugares en nuestro cuerpo. La primera presentación de esta enzima es en la raíz capilar o en el vulvo piloso. Ahí tenemos esa enzima. Entonces cuando nos aplicamos el minoxidil, ya sea en loción o en espuma, ingresa ese minoxidil, se pone en contacto con esta enzima, se activa, se convierta en minoxidil sulfato y hace el trabajo de engrosar el cabello. La otra enzima la tenemos a nivel hepático. Entonces tomamos el minoxidil, se pone en contacto con esta enzima a nivel hepático, la sulfotransferasa, se activa a minoxidil sulfato y actúa en nuestro cabello. Y también tenemos menos concentración a nivel plaquetario, las plaquetas también. ¿Por qué les menciono esto? Porque ahorita vamos a hablar de las diferentes presentaciones de minoxidil que hay ya hoy en día y por qué algunas actúan en algunos pacientes y otras no dan respuesta. Este dato es muy importante. Primero les voy a presentar las tres presentaciones que existen de minoxidil a nivel mundial. Y aquí en Perú, en Procavel, también tenemos las tres presentaciones. Tenemos las presentaciones tópicas de minoxidil, que son los minoxidiles que se van a aplicar a nivel de cuero cabelludo. Y tenemos la presentación clásica, que es en loción al 5%. Y también tenemos la espuma de minoxidil al 5%, que antes se utilizaba solo en barba, pero ahora sabemos que también podemos utilizarlo en cuero cabelludo. Y tenemos la revelación o lo nuevo, lo que nos ha dado mayor constancia en los pacientes, que es el minoxidil en vía oral. Cuando mi paciente aplica correctamente el minoxidil tópico o el minoxidil en pastilla, la efectividad es la misma. A la larga voy a tener el mismo resultado que es engrosar el cabello. La clave está utilizarlo correctamente. Hablamos primero de los minoxidiles tópicos. El minoxidil tópico se debe aplicar dos veces al día, ya sea loción o espuma. No una vez, por favor. La dosis es dos veces al día con una separación mínima de seis horas. Y cada vez que yo me voy a aplicar los minoxidil, debo lavarme el cuero cabelludo. ¿Por qué? Porque una contraindicación o tal vez una molestia frecuente que los pacientes se quejan cuando usan este tipo de minoxidil es que les empieza a picar. En el tiempo les produce mucha picazón, mucha irritación. Y es porque estos productos tienen un preservante dentro de ellos como es el politilenglicol y eso produce irritación y a veces son sensibles al mismo producto. Otra en contra de utilizar a veces este tipo de productos es que tienen una presentación y una consistencia un poco oleosa o aceitosa y eso hace que el pelo se vuelva más grasoso. Por eso que a los pacientes no les molesta. ¿Cuál es la clave para tener un resultado utilizando con minoxidil tópico, ya sea espuma o loción? Es que yo tenga, el paciente tenga esta enzima dentro del cuero cabelludo. Y hay algunos pacientes que genéticamente nacen con muy pocas enzimas. Esa enzima que activa el minoxidil. Entonces son aquellos pacientes que utilizan el minoxidil durante mucho tiempo, el minoxidil tópico, y no ven resultados. Ese tipo de pacientes a veces cuando vemos que no mejora en el tiempo los pasamos a vía oral y resulta que utilizando el vía oral ellos empiezan a ver la mejora notaria. ¿Por qué? Porque este minoxidil vía oral que en verdad nos ha facilitado la vida porque es sumamente práctico. Las dosis que se utilizan varían de acuerdo a qué paciente utilizo, qué tipo de alopecia voy a utilizar o qué tipo de alopecia voy a tratar. Y es sumamente práctico porque tomo una sola vez al día y se acabó el problema. ¿Qué efectos secundarios puedo tener en algunos pacientes con este tipo de uso? Es que algunos les pueden producir un poco de dolor de cabeza, algunos pueden tener un poco de mareos, y no es frecuente, en verdad es muy infrecuente encontrar este tipo de molestias, pero siempre hay que decirle al paciente que puede pasar. ¿Por qué no hay muchas molestias? Porque este medicamento para la caída de cabello se utiliza en dosis muy bajitas, a veces cuatro veces menos la dosis mínima para producir un manejo de hipertensión arterial. Entonces es bastante sólido. Hoy en día la gran mayoría de nuestros pacientes no quiere utilizar el minoxidil tópico porque el minoxidil vía oral es mucho más práctico y es más rápido el inicio de acción. Entonces quiero decirles que aquí en Procavel tenemos todas las presentaciones y todas las dosis de minoxidil vía oral y es un medicamento bastante útil, bastante efectivo en el manejo de la alopecia androgénica y otro tipo de calvicies. Y la efectividad del engrosamiento lo empezamos a ver con el vía oral generalmente a partir del segundo mes y con los tópicos entre el tercer y el cuarto mes siempre y cuando lo utilice de manera correcta. Espero que toda esta información que les he brindado sea útil. Déjenme por favor sus comentarios, sus dudas que con gusto las vamos a resolver. Gracias.